A Sánchez y también Fabián Vargas, ellos son realizadores audiovisuales y que en este caso nos traen por un lado una invitación, pero además una presentación. Hace pocos días, específicamente el 2 de abril, y ahí está justamente la clave del trabajo que vienen realizando, se presentó a través de su canal de YouTube, de su productora, Capturarte, una suerte de entrevista barra homenaje, barra documental, también si se quiere, hacia nuestros héroes de Malvinas. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acercarse. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, queríamos, bueno, charlar con ustedes, este trabajo que lo vienen realizando ya hace tiempo, como ustedes estábamos charlando también fuera de aire, lo estaban contando, lo presentaron. 2 de abril fue el estreno a través de YouTube, ahora también está la suerte de que va a estar llegando a uno de los canales de la región este sábado, lo cual de alguna manera también masifica un poco más este tremendo trabajo que vienen realizando, pero cuéntenme desde el principio, ¿cómo nace esta idea, este trabajo? Bueno, me toca. Me presento, soy Romina Sánchez, soy hija de Excombatiente de Malvinas, y esta idea nace hace muchos años en una sobremesa, pongo mi celular a grabar qué contaban entre ellos, ya que ellos mucho no hablan, así que se me ocurrió tenerlos grabados. Hace muy poco lo conozco a Fabián y le comento mi idea. Después de un 2 de abril justamente le digo, yo sueño un día de poder grabarlos y tener una entrevista de ellos, que ellos cuenten adelante una cámara, ojalá algún día se animen. Bueno, acá este hombre me motivó un poco y me dice, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y bueno, y así surge la idea de Malvinasar primero para la familia, que era la idea de que quede un registro audiovisual para la familia Malvinera. ¿Eso fue hace aproximadamente cuánto tiempo? Hace un año atrás. Exactamente un año atrás vos, o sea, la vez pasada lo analizábamos y sí, fue conocernos, y después empezar a mirar y decir, ah, llegaba ya a abril y ahí arrancamos, sería con la idea. Pero lo venimos ya, te digo, planificando hace un año, hace meses, que está todo el envase completito y armado ya. Pero la idea ya viene de hace un año juntos, obviamente. Ella sí lo tenía hace mucho, coincidió que nos acoplamos los dos, porque como yo soy fotógrafo y hago también cosas de filmación y esas cosas, fue ahí donde yo le digo, vamos a hacer algo para que quede algo, que quede algo de ellos. O sea, la idea inicial fue, le digo, para mí hay muchas cosas sobre excombatientes, me gustaría hacerte algo a vos. La respuesta fue, no, yo no. Y le digo, ¿por qué no? O sea, si me gustaría que vos cuentes, porque ellos ya sabemos mucho y ahí me dice ella, no, de mi papá no hay nada. Yo no soy protagonista, le digo, o sea, los protagonistas son ellos, hagámosle a ellos y ellos se animan, porque yo también ya los conocía y sé que es muy difícil que ellos cuenten algo. No, y además lo que se sabe es por ahí, por supuesto, bueno, ahora los profesores de historias y demás que aprendemos en las escuelas, en la secundaria, en las facultades, está perfecto que así sea, digamos, pero a veces el testimonio en primera persona es lo que cambia totalmente. Bueno, y de ahí viene esto de Malvinas, nuestra historia viva, porque como yo siempre digo, tenemos historia de guerras anteriores, sabemos quién es San Martín, sabemos quién es Cabral, Cadivino, está escrito, pero no tenemos un video que nos diga, y yo hice esto en la guerra, yo, a mí me fue así, y ahí me surge esto de decir, para ellos pueden contar. Y ahí fui llegándoles a ver quién se animaba, primero no se animó nadie, esa es la verdad, y después le digo a mi papá, le digo, ¿te animás vos, pa? Y ahí es donde yo también, entrevistándolo a él, fíjate, me entero de cosas de él que yo no sabía, que a él a mí no me contó. Mirá, descubriste otra parte de tu papá. Sí, y hoy en día muchas de las entrevistas que hacemos, cuando se termina, cuando se apaga la cámara, vienen ellos y nos dicen que es sacarse una mochila al contarnos algunas cosas que ya también nos contaron que nunca habían contado a su familia inclusive. Así que es un servicio también. Claro, algo, sí, estoy pensando, me estoy dando cuenta de eso también, que no es solamente contar para la actual generación, para generaciones venideras, sino también para ellos es un acto de liberación, si se quiere de alguna manera. Exactamente, porque cuando los llevamos a cabo sería cuando, porque es, el otro día fuimos a un canal y le dijimos, ellos nos dijeron, ¿con qué están haciendo las cosas? Y si vos vieras con las cosas, son dos cámaras reflex, no son cámaras profesionales, son dos cámaras reflex, es un corbatero con un celular y dale. Adelante. Es totalmente amateur, pero bueno, ahí viene la calidad de imagen y es otro. Pero cuando vamos y hacemos eso, nos damos cuenta las sensaciones que ellos, o sea, cada vez que están contando algo, están volviendo y a muchos les hace bien. ¿Entendés? O sea, hay situaciones donde obviamente que se nos quiebran, que contando nos miran y nos dicen, y ahí decimos, no, para nada, tranquilo, que esto se corta, o sea, se edita, no es que estás en vivo, nada, se corta. Y él, que en una lloradita ya se ir, dice, y entonces, pero ellos, vos los ves, y es una mochila, como dijo ella, se sacan y aparte van contando cosas que verdaderamente no, como dijo en la primera entrevista que hicimos, ella le miraba hacia el papá y me miraba a mí, y le miraba al padre, porque en serio, o sea, fue cosa de, en frente de la cámara, él dijo algo que no lo dijo nunca. Claro. ¿Entendés? Y ahí vamos, porque de ahora en más, con todas las entrevistas que tenemos, los familiares se van a ir enterando cosas de su papá o de su abuelo que no sabían. Entonces, bueno, viene por ese lado también el dejarle. Lo de la familia es tremendo, porque por ahí uno no se da cuenta, pero las familias también son, de alguna manera, excombatientes. O sea, la familia también estuvo ahí presente y también, por supuesto, merece todo el honor, el respeto y el homenaje de uno. Eso es lo que se van a ir enterando a programa que lo que yo hablo de malvinizar es que se nos conozca a toda la comunidad, porque yo digo que los excombatientes, así como nosotros decimos que somos todo familia, yo lo tomo como que somos toda una comunidad. Y no solamente es lo que pasó, la historia del excombatiente, el presente y el futuro, sino es también de la familia, porque si bien ellos sufrieron la guerra y tuvieron su posguerra, creo que la mochila más pesada muchas veces llevaron las mujeres, los hijos, de lo que es el posguerra. Entonces, bueno, esto va a ser un programa, sí, de relatos, pero también está mi idea de ir malvinizando, de mostrar que, como ellos hoy en día están trabajando con el museo, en el Centro de Excombatientes Malvina también se está trabajando muchísimo. Ellos hoy en día, cuando ya se empiezan a animar a hablar también, están dando charlas en las escuelas, en el ejército, en la universidad. Todo ese servicio que ellos prestan también está bueno que se conozca, que se sepa y que nos conozcan a todos, digamos. Un poquito de historia de cada uno va a haber. Va a haber familia, va a haber hijos, va a haber homenajes también, porque hay personas que ya se fueron. Hay personas que ya se fueron y justamente ahora el siguiente, no, este no es el siguiente, estamos largando, de un señor Barreto, que la casualidad de que los hijos, bueno, una de las hijas siempre, tiene videos de él haciendo cosas, ¿entendés? O sea, no sé, durmiendo, cocinando, jugando con los nietos, jugando, haciendo cosas, bailando. Hay uno que está bailando, bueno, después lo van a ver. Pero en ese caso sí queremos mostrar quién fue también Barreto. Entonces, esto no es solamente de los que están acá, sino también vamos a mostrar de los que no están. Entonces, por eso abrimos, de ahora que tenemos esta posibilidad, gracias a ustedes, de comentar que también vamos para las personas que no están, que la verdad que fueron muchas, en pandemia se perdió mucho. Seguramente, seguramente que sí. Estábamos diciendo también fuera de cámara cómo fue el proceso, bien lo decía Romina, costó al principio, seguramente lleva todavía su trabajo de hormiga, como se suele decir, pero bueno, de a poco uno se animó, se animó otro, después otro, después otro. Ese camino, digamos, de alguna manera seguramente esperara que fuera así. Y esperábamos que haya un contagio y bueno, y fue habiendo, pero todavía es bastante lento, todavía hay muchos que no están entendiendo la idea, por ahí se malinterpreta algunas cosas, como en todos lados. Pero una vez que van viendo, y también a mí me conocen hace años, entonces saben que yo malvinizo hace años, yo trabajé en la dirección de Veterano de Guerra, hace seis años trabajé ahí, y bueno, después me quedo sin trabajo y me dedico a esto, digamos, y yo quería mostrar otro lado de la historia. Fabián, y en tu caso, bueno, vos me decís, estaba yo del otro lado, dijiste, o algo así, ahora desde un punto de vista más cercano, imagino que hay cosas que se habrán movilizado, otras que dieron vuelta, otras que decís, ahora entiendo por qué, o no sé, algo habrá cambiado, seguro. No, bueno, esto inició en realidad cuando, bueno, estábamos de novio, hacía meses que empezábamos nuestro noviazgo, y me dice, acuérdate que, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo para abril no existo, o sea, si querés verme, si vos querés, que sigamos viéndonos como... La cosa es clara desde el principio. Sí, genial. Entonces le digo yo, ¿por qué? Y porque el 2 de abril, o sea, antes del 2 de abril, y durante todo el mes de abril nosotros, yo lo sigo a mi papá, cielo y tierra, ¿a dónde está? Ah, bueno, sí, listo, me sumo. ¿Qué pasó? El primero de abril le llaman al Club Sarmiento a hacerle un homenaje. Jugaba a Sarmiento y en el entretiempo le iban a hacer un homenaje. Yo, hincha de Sarmiento, le digo, me voy, de cabeza, o sea. Y como por ahí todavía éramos novios y con los padres, había una relación, pero no tanto, logro ir por mis cuentas, sería, y meterme. Ellos tenían todo un... Claro, yo lo invito como fotógrafo, porque en realidad nosotros nos conocemos en febrero, marzo, abril, entendés, o sea, mi familia todavía no lo conocían muy bien a él, entonces le digo, no, va a venir un chico que va a sacar las fotos. Bueno, acá está. No, y ese día, eso fue lo que me movilizó a mí más que nada, a eso voy sería, ese día pasó lo siguiente, yo entro con ellos, me dan un precinto, obviamente, entro con ellos a la cancha, y fue, no sé, es inexplicable la sensación, o sea, es muy fuerte, para el que lo siente, obviamente, yo sé que mucha gente siente Malvinas, o sea, vos habrás escuchado esta canción que se hizo reconocida en el Mundial, hay una parte que, o sea, creo que ni bien empieza, los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, o sea, pum, al corazón, de todo el... y lo cantábamos todos, porque la verdad que todos cantábamos. Y no solamente argentinos, había gente de otra parte del mundo que ni hablaba elismo, pero lo cantaba igual, y uno escuchaba la palabra Malvinas en otro idioma. Esa sensación fue, adentro, a mí, que me gusta el fútbol, adentro de la cancha, estar con una cámara, yo me acuerdo que temblaba y se me pone toda la piel de gallina, porque yo lo filmaba, yo lo seguía, cuando llegan a la tribuna, empiezan a tocar la marcha, y ellos, y a cantar, y este, y el otro, y el que nos salta es un inglés, y dale, y pum, pum. No, fue verlos, o sea, ver a la gente y verlos a ellos, listo, a mí ahí me levantó, me estapó la cabeza y dije yo, no, listo, esto es genial, y hay que, por eso por ahí hay imágenes que van a ver, yo me dediqué a ponerles exclusivamente las imágenes donde están ellos en la cancha. Totalmente, ahí justamente estamos compartiendo. Ahí está, viste, hay una partecita, eso fue adentro de la cancha, ahí fue donde a mí me abre la cabeza y digo yo, no, pará, esto es gigante, y que tenga a ella sería para poder ver, convivir con ellos, es algo único, por eso yo, la idea esta viene de parte de ella, y de mi parte de contagiar, de, así como yo me contagié, que yo no soy del pueblo, o sea, mi papá no fue a la guerra, pero yo sí, lo siento como si fuera un hijo de ellos, y pero vos no te das una idea de lo que es, hoy en día, gracias a Dios, yo ya tengo la posibilidad que me abrieron las puertas, porque encima es... es un proceso, es compartir, por ejemplo, asados con ellos, cumpleaños, reuniones de... ellos se juntan, no sé, a cuál truco, a hablar, o sea, reuniones de cosas, y vos, verlos ahí es genial, entonces que la gente los conozca, y que sepa quiénes son, que anden, mi objetivo es que anden por la calle, y mínimamente miren, y no sé, paren, y los saluden, y sepan, y los reconozcan, porque eso ellos tienen únicamente en los puntos, en el ejército, ellos ingresan a cualquier punto del país, ellos ingresan, tocan una campana, todos, ¿cómo se dice? Así se presentan ellos. Eso tienen dentro del ejército. Acá en el ejército hay una campana que cada vez que ingresa un excombatiente, ellos deben ir a tocar la campana, y entonces sale todo el ejército a recibir, que significa que ingresa un excombatiente de Malvinas. Ah, sí. Y así lo reciben. Ese criterio tienen, no te digo que lo hagan al civil. La idea es que los conozcan está buenísima, porque fíjate, alguien conocido, que creo que varios lo deben conocer, es Freddy Sánchez, que es humorista, que es muy amigo de mi familia, bueno, él es el combatiente de Malvinas, y él es quien, que se va a ver en el programa de él también, quien da la primera entrevista, cuando está allá en Malvinas, y hay muchas personas que cuando yo puse ese programa, o puse inser, así del programa, cuando lo compartí en mi WhatsApp y demás, que me decían, ese señor es el que dio la entrevista, que sale en todos lados, que dice, yo soy del Chaco, nadie lo conoce, nadie lo registra, y él anda entre nosotros. Y esa es mi idea, que se los vaya conociendo, ah, mira, fulano ese es combatiente. Que también hay muchas veces que son ellos los que escondieron, digamos, eso también. Sí, tiene que ver también con el trato que recibieron por ahí. Exactamente. No es por lavarse las manos, pero son por ahí otras generaciones. Claro. Hoy, por suerte, contamos con el trabajo, como por ejemplo el de usted, bienvenido sea, para de alguna manera pasar en limpio todo eso, y de alguna manera, bueno, que se haga justicia también. Pero es sacar, en sí es cerrar un libro, está, los trataron, le hicieron callar 10 años, está todo bien con ustedes, listo, chao. Hay toda una generación que se viene, o sea, nosotros y los que se vienen, que dale vuelta, dale vuelta, porque ellos hoy en los colegios cuando dan charlas, los nenitos son, no sé. Sí, yo he ido, porque yo también malvinicé con ellos en ese sector, digamos, y he dado charlas como hija. Sí. Y es emocionante para mí, yo siempre me puse a un costado y crucé los brazos así, lo veo a mi papá, a sus amigos, o cómo vienen los nenes con dibujitos, cartitas, después del mundial venían con las cartitas del mundial, las figuritas, para que les firmen, firmame la de Messi, le dicen a mi papá, y yo, es mi papá, ¿entendés? O sea, es como que, y ver el valor, porque también estamos ante otra generación, porque también digo, yo muchas veces rescato, la generación nuestra, la de los 30 y pico, estamos ahí en un medio, digamos, la generación nueva tiene como otro nivel de empatía y de valor para con ellos, y empatiza muchísimo, entonces esto es atrapante para esa generación, la generación que pasó fue muy dura, y es cierto, fue muy dura con ellos, y ellos lo dicen, lo expresan mucho en el programa, pero bueno, eso ya pasó, y... Es darle una vuelta de rosca a eso, es hacer un giro y dejar otra cosa para otra generación, y a la vez demostrar que a la nuestra, y a la de un poquito más, che, escuchen, no los traten como loquito de la guerra, conózcanlo, escuchen lo que vivieron, y dense en cuenta que pará, nos fue fácil ir con 18, 19 años, volver, y vivir como vivieron, porque la verdad que ellos cada vez que nos cuentan, en cada uno de los testimonios que estamos teniendo, todos fueron totalmente diferentes, ayer, anteayer hacíamos una entrevista con un señor que nos decía, nos llevaron de, bueno, nos trajeron a Puerto Madrid, de Puerto Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a Corrientes, y en Corrientes nos dejaron, o sea, salieron, les abrieron las puertas del regimiento, gracias, y listo, y ahí vinieron a dedo, a dedo vinieron, desde Corrientes, eso fue la vuelta del señor de Malvinas, o sea, fíjate cómo volvieron, y así hay cada historia, cada... Y vos mirás, y así, o sea, en otros países, el otro día teníamos una entrevista con también una periodista, y nos dice, en otros países los tratan como lo máximo, lo máximo, o sea, es más, todos vienen y lo hacen en un terrible acto y todas esas cosas, sea lo que sea que haya pasado, porque acá no vamos a que ganaste, perdiste, no, no, bueno, no importa, igual los tratan bien, entonces nosotros es ahora, ya que no se los trató bien en aquel entonces, tratarlos bien ahora, darle ese espacio ahora, es la reparación histórica que siempre les habla, para ese lado, les agradezco muchísimo que se hayan acercado, reiteramos entonces, los pueden encontrar a través de YouTube, también están en Instagram, a través del nombre, Capturarte, Capturarte, el nombre de la productora, pero además, como dijimos, van a estar presentando este sábado a las 19, 19 a 30 horas, 19 a 30 horas, somos uno, le aprovechamos y le mandamos un saludo grande a los colegas, van a estar por supuesto, cada sábado presentando una entrevista, ¿no es cierto? Así es, perfecto, muchísimas gracias, gracias a vos, bien, ahí estaba entonces la invitación, por supuesto, este,